Estamos en línea con el doctor Felipe González, el director de INERAM. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Quién te acompaña? Y a la amable audiencia. Está el señor Dante Melgarejo, mi compañero. Estamos en vivo aquí por NPI. Doctor, feliz por este anuncio. No conforme, conforme. 4.000 dosis que llegan, 2.000 beneficiados, lo de la primera línea de combate, digamos, lo que están en las terapias. ¿Cómo tomás esta noticia? A mí es muy positiva. Todo lo que venga a reforzar y a darnos una mano a la gente que está en el día a día con los pacientes, pues bienvenido sea. Sabemos que esto no es fácil. A nivel mundial todos se pelean por el mismo bien. Y eso tenemos que valorar. Es una noticia muy auspiciosa, yo creo. Hoy estaba en comunicación con Taiwán. Taiwán es la octava reserva del mundo en cuanto a recursos económicos. Y me decían que ellos van a iniciar recién en marzo. Entonces eso nos habla un poco a la ciencia cierta de cuál es la dificultad a nivel mundial de conseguir todo esto. Sí. O sea que, bueno, primero que justo hablábamos recién de marzo, ¿verdad?, como el mes de las otras vacunas. Pero, doctor, ¿cuántos, cuántos, porque hablaba el doctor Massolini de equipos de terapias intensivas. No sé si tenés alguna información que incluye eso. ¿Y cuántos son más o menos los médicos que están en terapias intensivas, por lo menos en el INERAM, digamos? Y tenemos un número de personal ligado al área, porque allí se habla de enfermería, de personal de apoyo, limpieza y los médicos terapistas. Y eso debe abarcar un núcleo más o menos de 250 personas, lo cual ya se van a ver favorecidos con esta primera etapa. Y también seguro a otros centros, lógicamente. ¿Cuántas, doctor, decías? ¿Cuántas, perdón? Y unas 250 personas que están ligadas directamente al área de cuidado intensivo entre personal de enfermería, personal de apoyo y servicios y los médicos terapistas. Eso solamente en... INERAM. INERAM, ¿verdad? En INERAM. Poco más, poco menos. 250 aproximadamente, bueno, ahí... Porque también tenemos que saber de que hubo un llamado a inscripción y honestamente desconozco quienes se inscribieron en ese llamado. Espero que todos hayan sido, lógicamente. Claro. Y, bueno, esos 250, yo creo que están confirmadísimos que van a recibir la vacuna, doctor. O sea, sí o sí... Seguro. Estos 250... ¿Vos estás entre ellos, doctor, o no? Yo voy a apelar a lo que me dice la gente de donde me ha anotado en la página del ministerio. De hecho, mis ingresos a la unidad de cuidado intensivo son realmente no por un tiempo prolongado. Entonces, la reserva es para la gente que está horas allí. Hoy estuve, esta mañana, un tiempo X colocándole un dispositivo al diputado que está con nosotros y, bueno, después de eso salí de vuelta. Pero ese personal que está 12 horas seguidas es el que tiene la prioridad realmente. Claro. Doctora, ¿vos te convocan a una reunión ahora o... Porque nos dicen que hay como una reunión de emergencia que convoca al ministro. No, 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 no estoy convocado. Ah, correcto, correcto. ¿Y cómo está Ineram hoy en día, doctor, respecto al tema de COVID? De estos 250, ¿sabes más o menos cuántos ya tuvieron en COVID, digamos? Del personal, estaba preguntando, del personal ligado al hospital, todo, te digo. Porque hay gente que está en consultorio, hay gente que está en salas no COVID y el personal todo está en torno a las 350 personas que se han contagiado. Ajá, correcto. Y de esos hay algunos de estos que trabajan en terapia, ¿verdad? De mil y pico de funcionarios que somos en Ineram. Ah, mira, casi el 30%, digamos. Sí, así mismo. Y de esos, obviamente, hay 200, de estos 250 que están en terapia, también hay algunos contagiados, obviamente, ¿verdad? Lógico, así es, sí. Correcto. ¿Dante? Doctor González, a propósito, ya que estamos charlando, nos podía dar un estado actual del señor Robert Acevedo, el legislador, ¿cómo está ahora mismo? Bueno, él llegó en una situación, en una condición crítica, realmente, anoche, cuando fue evaluado por primera vez y se le reanimó tratando de mejorar los valores con los cuales les arribó, realmente pensamos de que no iba a pasar la noche, estaba muy, muy grave. Con el correr de las horas, las maniobras de resucitación, de terapia dirigida, cada evento adverso que presentaba, conseguimos tener un paciente diferente en el transcurso de la mañana, lo cual no le quita del estado de gravedad en el cual está asumido, pero sí nos da cierta, digamos, cierta cautela y optimismo a la vez, porque ha respondido de una manera adecuada. ¿Qué información maneja? Porque los datos que nos pasaron, parece que el señor ya se había contagiado hace como 15 días. Parece que el típico caso ese de que tardó en ir al médico, aparentemente, doctor. No, no, él estaba internado en un hospital privado en Pedro Juan y llevaba 15 días de evolución, así es. Entrando a la segunda semana, es la semana más crítica, es la semana donde el estadio protrombótico empieza a desarrollarse en algunos pacientes y lastimosamente ha sido el caso de él, entonces lo trajeron de urgencias de aquí. ¿Él tiene alguna enfermedad de base? ¿Es fumador? ¿Qué información maneja usted? Hipertensión pulmona, hipertensión arterial, lo que tiene pero controlada. Estaba con un peso relativamente adecuado, es todo lo que tenía, lastimosamente el comportamiento de la enfermedad en él, tuvo un estadio muy grave. ¿Él está totalmente sedado, intubado, o sea, ahora mismo está...? Sí, él está con asistencia mecánica respiratoria, está con todo lo que hace a nuestro protocolo, incluso algo más que conseguimos, y bueno, ya estamos esperanzados en que su evolución si bien sigue siendo muy delicada, muy crítica, esperemos que en los próximos días tengamos alguna mejoría sustancial en los órganos que están afectados. Volviendo al tema de la vacuna, ¿usted qué sabe, doctor, en el sentido de que le escuchábamos a Mazolín decir 4.000 llegan, pero son para 2.000 personas? Es decir, se aplica la primera dosis y ya se reserva la segunda. Es, digamos, cuando viene así una cantidad, es un kit, es decir, no se puede aplicar una esperando otra, hay que reservar ya la segunda. ¿Cómo funciona ese sistema, si usted sabe, doctor? Y eso va a depender de cuánto ellos vayan consiguiendo ya, yo creo que en las próximas horas van a haber probablemente más novedades incluso. Entonces, esperemos a que los informes vengan de la autoridad del ministerio y que nos permitan entender de que esto va a ser paulatino, gradual, no sé si van a adoptar esa temática de reservar la mitad para la segunda dosis o si van a vacunar a 4.000 sabiendo de que les llegan la siguiente semana más dosis, etcétera, eso desconozco realmente. Pero lo van a ir anunciando en el transcurso de la semana, vamos a tener más novedades seguros.